Seguimos adelante amigos, último bloque de desayunos informales, 9 de la mañana, 43 minutos. Y ahora en esta última parte de nuestro programa vamos a hablar sobre una obra muy importante que se realiza en materia educativa acá en nuestro país. Sí, hemos estado hablando durante todos estos días de la educación, de lo que significa la virtualidad que todos los niños y adolescentes están viviendo en este momento. Y el Liceo Jubilar es uno de los que en este momento no se ha hablado tanto. Sobre él, porque estamos muy enfocados en lo que está pasando en la escuela pública en especial por obviamente la situación que atraviesa y las dificultades que viene registrando en los últimos momentos. Pero no sabemos cómo está haciendo el Liceo Jubilar para contactar con sus alumnos, si todos pueden acceder a la virtualidad. ¿Qué es lo que pasa cuando algún alumno se desvincula? Bueno, de todas esas cosas vamos a estar hablando con Pablo Ferrari, que es el subdirector académico del Liceo Jubilar, a quien ya recibimos y le agradecemos mucho por estos dos minutos con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibir. Buen día, bienvenido. Buen día, Ferrari. Bienvenido, Ferrari. Bueno, lo primero que queremos saber es cómo están transitando estos primeros días nuevamente de virtualidad en la educación. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque en realidad el Liceo Jubilar tiene muchas propuestas dentro de sí, ¿no? El Liceo Jubilar tiene, en primer lugar, un liceo, un ciclo básico para adolescentes, donde asisten 200 alumnos aproximadamente. Tiene también un ciclo básico para adultos, que funciona en el horario nocturno, donde normalmente en un año común tenemos 120 alumnos por año. Este año, por cuestiones de restricción de aforo, tuvimos que reducir a 80 el cupo. El Liceo Jubilar tiene también una propuesta de acompañamiento a estudiantes que cursan el bachillerato, sostenida por el Liceo Jubilar, donde los estudiantes asisten a otras instituciones. El Liceo Jubilar apuntala esa inscripción. Cuando son instituciones privadas, el Liceo Jubilar también sostiene económicamente esa inscripción, de manera que siga siendo 100% gratuito para los estudiantes. Y en esa propuesta tenemos 140 alumnos. El Liceo Jubilar también apoya a exalumnos universitarios. Tenemos más de 80 exalumnos universitarios. Entonces, son realidades diferentes y, bueno, situaciones diferentes que requieren también respuestas diferentes. Y en el caso de los alumnos que están concurriendo, va, concurriendo no porque no pueden, pero bueno, que actualmente están cursando, los adolescentes que están cursando sus primeros años del Liceo en el Jubilar y que ahora tienen que conectarse en forma virtual. ¿Cuál es la herramienta que están utilizando? ¿Cómo están haciendo? ¿Todos están pudiendo acceder a las clases? Bien. No, no todos están pudiendo acceder todavía. Nosotros tenemos un campus virtual con una plataforma Moodle, como hay en muchas instituciones, tanto de nivel primario, secundario, universitario. Eso, un detalle importante, esa plataforma Moodle es fruto de una donación, ¿no? O sea, todo el Liceo Jubilar se sostiene en base a donaciones, a colaboraciones voluntarias de empresas y personas. Y para esto también hay una persona que eligió que su contribución sea donar lo necesario para que esa plataforma Moodle funcione. Y claro, el gran desafío es que todos puedan tener los dispositivos necesarios para conectarse y la conexión, la conectividad. En ese sentido, nosotros el relajamiento que tenemos es que la tercera parte de nuestros alumnos están con dificultades importantes para poder acceder a estos medios. Y las dificultades van desde la falta de dispositivos. Si bien todos nuestros alumnos son beneficiarios del plan Ceibal y reciben dispositivos Ceibal, pero la realidad marca que los dispositivos se rompen, los tiempos de reparación no siempre son los que uno quisiera. Y a veces las familias tampoco tienen, algunas familias de repente no tienen la dinámica para llevarlo a los centros de reparación, que generalmente están en zonas céntricas de la ciudad. O sea, hay todo un andamiaje que a veces se dificulta. Tenemos familias muy numerosas y de repente comparten una computadora o una tablet y entonces se la tienen que prestar entre los distintos integrantes de la familia. Y uno de los temas más acuciantes es el tema de la conexión a internet. Que por suerte ahora en estos días Antel largó un bono, exactamente de donde salía la palabra, que regala 10 gigas gratis hasta fin de mes. Pero bueno, un gran porcentaje de las familias no son clientes de Antel. Entonces eso también tiene una dificultad. Nosotros, para darles una idea, porque este año recién estamos arrancando, pero el año pasado nosotros hicimos una campaña muy grande para conseguir celulares que pudieran recibir un chip de Antel. Entonces a las familias que no tenían posibilidades de acceder a ellos, les entregamos un celular con un chip de Antel y el vicio escular hacía la recarga. Tuvimos más de 40 familias en esa situación. Conseguimos con Movistar un convenio, una donación, también un bono de Movistar a algunas familias que eran clientes de Movistar y eso permitió durante dos o tres meses sobrellevar la situación. Pero te estoy diciendo que alrededor de la mitad de las familias de ciclo básico de adolescentes el año pasado recibieron algún tipo de apoyo, algún tipo de auxilio en este sentido. Que a veces fue puntual y otras veces se prolongó durante varios meses. Esta situación obviamente de la falta de acceso a la conectividad y todo lo que implica la virtualidad para la educación, con obviamente el no contacto directo con los docentes, con los compañeros y demás, está claro según los datos que ha generado desvinculaciones el año pasado cuando comenzó la pandemia, una mayor segregación, una mayor brecha educativa. ¿Cómo lo ven esto ustedes desde el jubilar? Y si van a ser o han tenido algún contacto con las autoridades educativas para algún planteo específico o para manifestar la preocupación de hacer un seguimiento. Mirá, sí, nosotros por suerte en el Liceo Jubilar hemos tenido la posibilidad de remontar esa brecha que sin lugar a dudas existe. Yo creo que en muy buenos términos, ¿no? De hecho el año pasado terminamos solamente con siete alumnos que no promovieron. De esos siete, son dos que fueron unas desvinculaciones, o sea, dos alumnos que a pesar de todos los esfuerzos, todos los acompañamientos, todas las idas a visitar, a buscar, no logramos retenerlos dentro del sistema. Esos son resultados muy buenos. Y en cuanto a aprendizajes, lo que evaluamos es que de verdad logramos que hubiera aprendizajes relevantes. No los mismos que en otros años y con grandes diferencias entre primero, segundo y tercero. El año pasado, teniendo en cuenta que nuestros alumnos egresan en tercero, van a otras instituciones, instituciones de segundo ciclo, que generalmente tienen otras dinámicas, otras exigencias, y que además en un porcentaje muy alto son instituciones privadas, donde los problemas que generó la pandemia se vivieron de una manera mucho menor. Nosotros hicimos un esfuerzo especial para darle a nuestros alumnos de tercer año la mejor preparación posible. Eso nos llevó a que, por ejemplo, terminábamos implementando clases los sábados para poder darles más horas de clase. Así que los últimos meses de clase nuestros alumnos de tercero venían no cinco días a la semana, sino seis días a la semana. Pero la brecha que se genera es muy dura, es complicada, y en los liceos donde de repente no tienen las posibilidades de darles el acompañamiento tan cercano que tenemos la suerte de darles en el jubilar, eso se siente de manera muy dura con estudiantes. A ver, lo vivimos nosotros el año pasado a la vuelta de la presencialidad, donde hubo que volver a montar rutinas que se habían desajustado completamente. Cosas que de repente uno no se le pasa por la cabeza, pero el perder el hábito de levantarse a una determinada hora y cuando la familia toda, porque estamos en cuarentena, porque de repente estamos sin trabajo, o porque mamá o papá trabajan muchas horas fuera de casa, y es preferible que los hijos se queden durmiendo a no saber dónde están. Bueno, teníamos alumnos que a las 2, 3, 4 de la tarde estaban comenzando su jornada, y eso impacta mucho en todo lo que son las dinámicas, las rutinas diarias y la dinámica del aprendizaje, el estudio y el aprendizaje. Ferrari. En casos puntuales, esa sea la realidad de todos nuestros alumnos, muchísimos alumnos que hicieron un esfuerzo redoblado, triplicado el año pasado para poder seguir de la mejor manera posible. Esfuerzos increíbles, los profesores, la entrega, el compromiso que mostraron los profesores, no solo acá en el Liceo Juvilar, yo creo que en todo el sistema educativo, es increíble. Ferrari. Yendo, perdón, me engancho a hablar y dale. No, quería preguntarle, más allá del esfuerzo educativo, es decir, hoy tenemos, la sociedad tiene puesto el principal foco en pasar esta crisis sanitaria, evidentemente, pero cuando haya pasado, cuando esto haya quedado atrás, va a emerger una situación social y económica complicada. Le quería preguntar, en la población que atiende el jubilar, que es una población que ya de por sí tiene problemas, ¿cómo está evaluando usted el impacto que ha tenido toda esta crisis sanitaria, que ya se prolonga más de un año en ella, y cuál va a ser el panorama cuando salgamos de esto? Sí, yo creo que va a ser difícil medir las consecuencias directas, pero de manera indirecta, yo creo que va a haber muchos golpes, porque hay de verdad familias que están pasando mal, por la falta de trabajo, por el confinamiento, hay procesos que se rompen, hay cosas que están muy bien estudiadas, cuando un estudiante se desvincula, y no estoy hablando de, particularmente, estudiantes del liceo jubilar, sino de población de la zona, que de repente los que son alumnos del liceo jubilar tienen la suerte de contar con un equipo mucho más numeroso, con más capacidad de acompañamiento. Pero cuando un estudiante se desvincula, cuando rompe su proceso educativo, volver a engancharse es muchísimo más difícil, y cuando ese vínculo ya es frágil, cuando los aprendizajes son débiles, cuando pasan un año, un año y medio, dos años, con una vinculación muy débil en la institución educativa, entonces volver a insertarse en el sistema es mucho más difícil. Y en un barrio donde ya de por sí los porcentajes de egreso de ciclo básico, ni que hablar de segundo ciclo, son bajos, son bastante bajos en comparación con el resto del país, que son bajos en comparación con la región y con el mundo, entonces estamos hablando de un conjunto de población que va a dar muy limitadas sus posibilidades a futuro. Entonces, capaz que no lo vemos como un efecto directo, inmediato, esto fue culpa de la pandemia, porque lo vemos dos o tres meses. Capaz que son cosas que vamos a ver dentro de dos, tres, cinco años. Claro, las repercusiones a largo plazo. Ferrari, muchísimas gracias, un placer conversar con usted como siempre. Bueno, por favor, gracias a ustedes por recibirnos. Que tenga buenas tardes. Que tenga buen día. Pablo Ferrari, subdirector académico del Liceo Jubilar. Bueno, con él tenemos que cerrar el programa.